¿Estás cansado de no tener diamantes para poder comprar tus cosas? Pues te traigo esta maravillosa página que se llama G-Cars Vamos a poder conseguir pases, élites, diamantes, personajes y skins totalmente gratis Como vamos a poder conseguir miles de cubos mágicos para nuestros trajes Y todo esto lo vamos a poder conseguir totalmente gratis entrando al link que estará en la descripción Así que vamos Parapente con un sofá y un televisor ¿What? Sí, busca allí, el youtuber se lanza de parapente con sofá y televisor Para que veas esa locura Uctuber Ya, ya, con sofá Ahí está, mira ese video Mira, parece como Y es demasiado satisfactorio Parece como Juanpa Zurita A ver chicos, van a ver un video de una persona que vive en... Creo que es en Siria Tiene lámpara y todo, ¿viste? Creo que es en Siria, no estoy seguro Ah, pero no es que se lanzó, es que... No, sí se lanzó Mira eso, mira esa locura Oh my God Eso yo tenía miedo porque mira cómo iba el sofá al principio Y para el agua Sí, no, claro, pero mira, mira Y no, y lo peor Es que se llevó el televisor encendido O sea, él no fue nada más a disfrutar del viaje Sino también Mira y se quita... Y ese hombre no tiene puesto nada Nada, nada Él no tiene puesto un... O sea, si él se cayó ahí Se cayó No se agarró el bolso Si pega una ventolera se cae y ya Bueno, cae por lo menos en el agua Puede que quede vivo Oh por Dios Se llama Hazán Cabal Dios mío, qué locura No, y adelanta para que veas cómo aterriza No puede ser O sea, él no tiene puesto nada O sea, si se voltea esto Si se voltea Y si él se cayó y no le dio chance de agarrar el bolso De nada Él dijo como que bueno, si me muero, me muero feliz con mi misión ya lista y hechecita Mira, hay gente que no va a lograr la vida No, mira, está comiendo, tomó Comió, vio una peliculita Qué horrible, me da como vértigo Sí, obvio, así también Adelanta, adelanta Me da vértigo No, vamos a verlo todo, ya falta poco Ah, bueno Guay El video es demasiado satisfactorio No Me da vértigo No, a mí sí me gusta O sea, es como que liberarse Mira eso, mira eso Y es que él está tan tranquilo No puede ser Ay, ya te hizo buenísimo Sí ¿What? Y no le pasa nada Mira eso, Jota Y la gente como que Miércoles Mira eso, mira eso El televisor se No No, tampoco Ya vas a ver Mira eso Y el televisor hasta queda prendido y todo Pero es que se quita hasta las pantuflas O sea, no Puede ser Y lo vieron ahí Y la gente Ah, llegó el tipo del sofá volante El sofá volador No puede ser Mira, lo que se escucha ahí en el video Es el televisor prendido Lo que no hiciste con tus besos Un abrazo es que nunca te sentí Ese se parece a Maluma allí Y ahí está, ¿cómo lo hizo? Oh my God Él estudió todo Desde el aire Desde el peso Desde que necesita El sofá tenía raíz Claro Mira, mira Mira, ve Ahí está estudiando todo Y el televisor Y la batería Mira qué increíbles fotos Yo literal Yo me lanzaría De un paracaídas Mariana Y de un parapente ¿Tú lo harías? De un parapente Sí Pero de De paracaídas De paracaídas Mariana Mariana Porque es mucho más alto Bueno Pero no sé ¿Cómo se llama esa niña? La de Soy Luna Se me fue el nombre Carol Sevilla Carol Sevilla Se lanzó con Juan Pasurita Y ella Yo lo haría Lo hizo, así que Yo creo que en Yola Aventuras Alguna vez en nuestra vida Vamos a tener que hacerlo Yo creo que No, Yola no lo hace Yola no lo hace Yo lo tiene que hacerlo Yo me ofrezco Por el grupo Eh, señor payaso Se lanza todo con nosotros Mira, Yola Yo creo que se lanza Si yo me ofrezco ¿Qué? Sí, sí Si, si Si, si Se lanza Se lanza Yola No, Mariana Convencerá Yolo Porque si el mundo se acaba Tú vendrías ¿Verdad? Entonces le dice eso Y ya está listo No pongan la cámara De acriba Todos los días Es que me gusta tu cuerpo Cuando congana La boca me miras Es que vengan a los besos Que me levanto Todo los días Quiero viajar contigo Hasta París Es que no existe pasaporte Para quedarnos Es el que me das Yo quiero devolverte Y paseando juntos Por la ciudad Todo tan natural Qué fácil tú me subas La temperatura Mi amor Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué está tan lento? Presente a mi calendario Es que me gusta Es que me gusta tu cuerpo Y el caucho ahí La del cielo No Círculo Mariana Ya lo di Ay, ¿por qué no? Ahí, ya listo Vamos a poner aquí Cuatro Con cuatro está bien Que pongan Si el mundo se acaba Piden Ah, pero ese papel No está De sonidos Importante De Marina Cuando subas el video De la cena con Yolo Domingo ¿Qué? Domingo, domingo, tilingo ¿Qué pasó el domingo? Que se subió el video En mi canal Ah, sí Video donde Hay una cenita por allí Se responden muchas preguntas Picantosas Como Han tenido Sex Mira, yo no entiendo Dios mío Pero, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo estoy molesta De verdad ¿Por qué? Porque es que todo el tiempo Tienen una película En el chat ¿Qué pasó? Diciendo que Pandarener ¿Cómo se llama El título? Creo que le cambiamos El nombre o no No, no Ah, ok El título del directo Todavía sigue Pandariana No es real Y ellos insisten No que sí Mira, pero es que Es que yo veo Cómo se aman Sí Claro que nos amamos Obvio que nos amamos Porque somos Como hermanos Sí Los amigos Los peces son comida Perdón Los peces Son amigos No comida Somos Hermanos Eso Yo creo que Sería lo mejor Decirlo Somos hermanos Somos hermanos Sí Mariana y yo Somos hermanos Dios Dios Somos H-E-R-M-A-N-O-S Y dice Les salen esas películas Ahí Para dejarnos mal A nosotros Cuando nosotros Hemos dicho 28 mil veces Que no es así Mira, a ver Provóca Ok Dejen de decir eso Pandamara Pandamara Ah, eso sí Eso sí Yoloriana 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 Ellos confunden Pandamara Con Pandamariana Pandariana Pandamara No es lo mismo Que Pandariana Pandamara Yo tengo que ir A la casa de Hoy puse un comentario En un ticto Que dije Si este Si este comentario Llega En 10 minutos A 10 mil likes Voy a la casa de Amara Y adivina qué En 5 minutos Llegó a 10 mil Una locura Amara vive lejos Bueno Tocará Tocará, ¿no? Bueno Tocará, ¿no? Tocará D廣 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.